Hola amigos, como ya sabéis, desde hace algunos años somos patrocinadores de Eneva Eneva es una tienda que se puede comprar productos tanto de manera física, ¿vale? Como por ejemplo, antes he visto una cosa muy chula y es que si me voy a Marketplace He visto el juego de God of War Razznarod por mucho menos de lo que cuesta de manera oficial Y he dicho, hmm, interesante, así que me veré a ver si hay alguno así más baratillo y tal Porque igualmente ya con esto me ahorro bastante con respecto al precio original Pero bueno, podéis comprar tanto productos en físico como digitales, ¿vale? Y además, como ya sabéis, todas las semanas en Eneva hay ofertas, ¿vale? Eneva, como veis por aquí, ofertas de invierno, obtén un 10% de descuento con el código HOHOHO Comprar más barato, en este caso en juegos seleccionados Le daríamos por aquí y veríamos un poquito todo Además, tanto podéis comprar productos físicos digitales como vender vuestros productos, ¿vale? Ya que posee vosotros lo que podéis vender, ya sea vuestras consolas, juegos, mandos, accesorios Lo que os dé la gana y podéis comprar pues más de lo mismo De hecho tenéis toda esta selección por aquí Pero bueno, amigos, aparte de eso también tenéis un montonazo de tarjetas regalos Tanto de temas de Xbox, Playstation y esas cosillas Amigos, sin más, un placer nos vemos en el siguiente vídeo Coma ese mejor y apoya en los vídeos ¡Bye! Muy bien, chévereis, caramelo y estamos en Revisage Amigos, hoy vamos a reaccionar porque me apetecía un poquito, la verdad Y no me apetecía meter gameplay porque, bueno, como muchos ya sabréis Tengo el brazo un poco pocho por el tatuaje No puedo moverlo demasiado, me lo acabo de curar Lo tengo un poco reseco, me tendré que echar la crema ahora Pero bueno, hoy vamos a hacer Este reaccionando a Jäger Hinsertú que pinta guay La verdad, he estado dando del parralante a ver si es todo el completo Y sí, son 15 minutos de momentos de Proliga más vistos e icónicos ¿Vale? Es decir, los más, pues esos son los más Eh, que tú los vas a recordar, vale, en el momento que los veas Así que vamos a verlo, amigos, vamos a verlo Pero todo, buen fin de semana a todo el mundo Feliz fin de semana a todos Feliz dominguete, así que Todo en buena calidad Pues, amigo, vamos a darle Ay, esto me acuerdo No lo vio, tío, murió Wow Conquista comentando de fondo, ¿sabes? Cacheando Wow Eso es lo que se llama visión de túnel Tiene la derecha, no lo ha visto Va a fallarle todo, ¿verdad? Qué buena Qué buena, eh, tío Sangre fría totalmente Oh, qué timing Oh ¿Qué ha pasado ahí? Quiero verlo de nuevo, eh A ver Vale, sabía que había dos El mute Mira, mira Wow, mira qué timing ha tenido, eh, gente Qué locura Wow, qué mala suerte A ver, mala suerte o fumada de balas Puede ser Yo creo que eso fue una fumada de balas, eh Wow, y al final ni uno ni otro A ver, al otro lo tira al suelo Pero wow No sé, un poco fumada de balas, eh Lo que te digo Yo creo Hostia, al día delante Ay, mamá Para que observemos Para que observemos que hay gente como tiene la visión de túnel, eh O sea, estás tan enfocado Tan centrado En un solo punto Que lo que esté alrededor no lo ves Es una locura Y obviamente nos pasa a todos Incluido también a jugadores profesionales Se ha matado el solo A ver, a ver No, o sea ¿Y por qué no le ha dado la kill a...? Oh, este es antiguo, eh Vale, el atacante En este caso ha sido El Onicham, vale El as Pero veis Pero no le ha dado No le ha dado la kill a él, ¿no? O antiguamente no se ponía eso No sé, qué raro Qué bueno, tío Dime que sea mejor jugada, amigo Tómale Hostia, estaba viendo Digo, qué posición es esa Ni me sonaba tú Vale, vale Qué buena Mamá, aquí es la musicota, eh Qué grande era Que estar comentando, eh, gente Justice, qué bueno era tú Lástima que no se clasificaron En este mayor Ni en el anterior Tú tienen payas Bueno, de hecho tienen payas Desapareció como tal Desapareció de resist Uh, mamá Uh, mamá Qué buena ¡Guau! Qué buena Se ha hecho uno para cinco, eh Al final, eh Al final Bueno, ha matado cuatro Pero se ha hecho todo, tú Qué bueno Clutch or kick Luego, te lo haces o te expulsamos Toma ¡Guau! Ah, pero este era A ver, a ver Ah, vale Pero este era Este sí que es de jugadores No es de jugadores profesionales Un poquito de todo Bueno, hay de todo realmente Pero era un Un show match Vale Un evento de show Una partida de show, ¿vale? La que invitan a crear los contenidos Bueno, que es el contenido Agente para hacer un show Vaya Tiene la escopeta Ah, no da tiempo a recargar Tú Qué buena ¡Guau! No he entendido muy bien Que ha pasado Simplemente ha muerto, ¿no? No he entendido muy bien O sea, se viste porque se ha cambiado la trampa Fabian Ah, no se ve que está nido Ah, vale Porque se hizo el clutch Vale, uno para tres Vale, vale Qué buena Vale Que no entendía, digo A ver Ese es el clip Un poco extraño ¿No? Se ha cargado al combi Que iba para abajo, tú What the fuck Mira, mira ¡Guau! ¡Guau! O sea, lo estaba viendo llegar en el momento que no era capaz de pasar por el arambre Hombre, tú Oye, granadita Que se han comido el mismo, tío Entre las helas No sé si se ha cambiado con Amelous Y los alambre Madre mía, tú Como para andar mucho por ahí La posición que ha pillado Como para echar la incuesta de aquí, tú ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El poder de decirle likes Venga, si le es que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Ace for Waka ¡Qué grande era el... Nueva Ringo, tío! ¡Qué grande es! Lo que hace 100 personas Inicia una foto con él Mira, fuerzas aéreas Contra los marines ¡Mátense, mátense, mátense! Debe ser obligatorio La primera ronda En cualquier partido Que fuera... Así Y que así se eligiese Atacante o defensa, tío O sea, atacando O defendiendo A cuchillo, me guapo Como en el counter ¡Qué guapo, tío! Hacen un círculo ¡Uh, la Nomad! Esto lo hicimos nosotros también, gente De los minijuegos Y los retos, tío ¡Uh, qué buena, tío! ¡Está guay, eh! Se hace divertido así Por las primeras rondas Que sean así Me haría mucho, tío Jäger con Akov, tú Madre mía Estaba viéndolo, tío No estaba... Mi cerebro no estaba presenciándolo No era capaz de... ¡Qué buena! De procesarlo, tú Fíjate Eran mapas... Gente, os digo una cosa Eh... Tras subir el último vídeo de... Bueno, el último TikTok O el short, ¿vale? De antiguo Switch y tal El tema de los mapas de noche Estaban guays, ¿vale? Y el juego estaba mucho mejor Cuando era realista Mira, lo podría matar, ¿eh? Lo podría haber matado desde fuera Pero para no aprovechar Ese bug del juego Porque no está permitido Mejor no lo he hecho ¡Qué buena! Lo he dicho Que el tema de que el juego Fuera mucho más realista antes Era mucho más realista Pero realmente era mucho más Perjudicial para el jugador ¿Vale? Porque no veías nada El tema de las sombras En las esquinas Era muy oscura Por eso todas las habitaciones Están tan iluminadas ¡Guau! Literalmente Sí, sí Te ha matado con el peor arma del juego, tío ¡Hasta luego el dron, tú! ¡Hola! ¡Vete a tú! ¡Me duele mucho el tatuaje, tío! ¡Qué buena! ¡Eco de mi vida! ¡Qué importante eres! ¡Yikes! ¡Yikes! ¡Asco na coja, sí! En la época... Mapa de día Mira cómo se va arriba Pero eso no estaba permitido ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? Claro, dice La bomba estaba plantada en piano Madre mía Es que también la gente Cada que hacía eso, tío Que se aproximaba de eso Un poco arrasada ¡Uh! Este lo vi ¡Qué guapo! Este me acuerdo Lo peor de ese panel creo que hay detrás Y no lo ven, tío El Maverick Está ahí al lado, eh Está uno mirando Mira esto ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! no está dando realmente está dándole pero guau qué falso o sea porque realmente no le he quitado casi nada de vida tú no ha quitado vida prácticamente de torre antiguo no sí porque estaba hombre que sea antiguo claro está bubeado tío se ha quedado en el tejado tío se ha quedado de bubeado en el tejado tío ah vale lo mata porque estaba estuqueado estaba no puede moverse aquí igual ves permite hacerme estuqueado en el muro hostia pues encima es el del sedax tío no puede encima es el del sedax que putada tío en ese caso él ya no ha visto la parte que hay delante esa parte la había roto pero para el juego aún no le ha roto entonces como en mi vista en mi cámara no está ni nada pero en la del juego si hay mira aquí no pueden romperlo nada está bubeado no se va a romper o puede agarrar muchísimas autoridades para eso hombre tenia su culpa pero tenia que hacerlo ah el muro invisible no míralo si si ves en su cámara no hay muro pero en el juego si que está y no le ha quitado nada de vida mirad esto mirad esto no lo ha quitado mira mira la espota el de mete en la boca eh mirad la vida de Ivana mirad esto full vida no ha quitado nada eso por la hitbox del mapa lo que sea que está tendrían puesto como esa habitación en otra caja y en fin a saber cuando es con la caja grande tío mamá como monos como monos pero bien las que las se llevaron cuando se desfusaba por razos tío pues no se muy por qué le hace eso sé que él se mira horrible no sé por qué ha hecho eso ya ponerla mira y fuera es una basura ya encima si se lo abres pues imagínate sabe que lo está viendo todo el rato como se lo llamaste este señor no me acuerdo no me acuerdo tío es un personaje es un personaje que vergüenza que vergüenza nivel propia se mata se mata se mata estaba viendo tan cerca que he dicho que se mata se lo defusa en la cara verdad no llega el fuego oh si que le llega que buena wow que buena que buena tío rusellitos se vienen coming dale dale go 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 mamá mira como corría la as tu buf 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 yuhuuu el movimiento antiguo era una puta locura eh olscrea 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 como corrían las velocidades 3 eh que guapo tío que guapo tío suerte pantra la verdad tenemos una jing con 80 balas sabe y tira en el suero que buen rusellito joder como se notaba en el movimiento antiguo eh literalmente un velocidad 3 de ahora podría ser un velocidad 4 o 5 de antes eh tranquilamente o un velocidad 3 de ahora podría ser un velocidad 2 o 1 de antes queda mucho me esta gustando ahora mucho eh joder quedas poco me cago en 10 es una musiquita toda épica buena jugada rusellitos 3 para 1 y lo peor que le va a atropearla porque si no le hubiera puesto que esta jugada wow mira oscuro 1 para 4 aquí terminaría gente un placer buen fin de semana a todo el mundo por supuesto no rrrr no recuerden no perdón recordad dad un buen like en todos los videitos y en fin si no te suscribes lo que espera para descubrirte amigos todo de remusich aquí en mi canal caramelo adios cracks bye como que aun sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo mas videos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te de la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el ultimo video subido en mi canal si 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 como te lo digo venga ahora si que si hasta luego eh pero dale que te veo te veo